De producción, aquí creo que es el ámbito nacional y distribución. Aquí lo tenemos en el Rosario, igual, que es nuestro plan, para cualquier cosa que necesite. Estamos distribuidos internacionales e internacionales, una empresa que se está creciendo de cada día en el exterior. Y tenemos una amplia gama de productos para dar a cubrir las necesidades. Desde nuestra marca líder, que es el P. Volant, para el pacador de fachada. Luego nos sigue lo que sería la gama boteo, también, todo lo que sería producciones para protección y de producción de fachadas. Tenemos una gama de productos de boteo, que es el compañero que está diciendo que de cada día más se está flotando aquí, en la isla, en el equipe. La gama traleteo, que voy a dar una pincelada aquí, como la administración, que es el sistema de la venta con el exterior. Una gama amplia de movimientos, de cemento y fachada de resina, para proteger su tipo de condiciones extra decorativas. Una gama de impermejativos, que voy a dar una pincelada aquí, que es el sistema a base de polivernán. Sistema de desmortilice, que es para rehabilitación ligera, así que dependiendo del formato que se tiene, pues tenemos una gama para este tipo de productos. Para el paisajismo, todo lo que es lo que rodea el edificio, no solo soluciones para lo que sería el edificio. Y una gama concreto para preparación, refuerzo y protección de estructuras y los fichos que están en esto. Pero ahí no voy a poder hablar de vídeo. ¿Vale? Tenemos una tecnología propia para preparar nuestras procesos de producción, una ingeniería propia en el mundo, en el mundo de su empresa. Totalmente comprometidos con el medioambiente, tenemos todos los estudios así, tanto de calidad como los de especialidad de medioambiente. Una fundación que da otro tipo de formaciones, desde la anterior ya media hora hasta la línea completa, para hacer y capacitar todo lo que sería el técnico. Laboratorio de Imán de Masí, desarrollando toda la línea, todos los productos, incorporando, innovando. Esta es nuestra filosofía, de todos los servicios que tenemos estamos cerca de nosotros. ¿Vale? Y esta es la filosofía de cualquier objeto de miles, estamos nosotros presentes. ¿Vale? Ahora sí. ¿Hay otro? Vale, pues hoy, con todas las opciones que hemos presentado, de la gama de productos que tenemos, pues vamos a hablar de lo que es la envolvente, de lo que es la cubierta, para empezar cubierta, y lo que es un sistema de aislamiento, que sería la rehabilitación energética. ¿Vale? Y las soluciones de las que voy a hablar, que son o bien para hacer improvisaciones en zonas pequeñas, o bien para hacer improvisaciones en zonas mayores, lo que sería la cubierta, balcones, o bien la fachada, son tanto para obra nueva, para rehabilitación y para edificios, que pueden ser unifamiliares o bien lo que sería lo que es de bici, ¿vale? Tanto para obra nueva, como para rehabilitación, incluso para hoteles, aquí hay mucho hotel, se podrían, se podrían, se podrían, se podrían, se podrían, se podrían, se podrían asistentes, y que está bien, para todas las soluciones. Voy a empezar con la cubierta, que es la más facilita que nos lleva, lo que es, demostración práctica, ¿vale? Y lo que queremos es impermeabilizar. ¿Con qué impermeabilizamos? Bueno, ¿por qué? Pues porque las cubiertas son frutas. Tenemos filtraciones y lo que, pues, eso lo que nos provoca, posteriormente son deterioros, deterioros en lo que sería la estructura. O tenemos incluso cubiertas que lo que se puede hacer es que las que estén bien estancadas nos degradan lo que sería el elemento. ¿Qué son los sistemas de Moncencope? Bueno, nosotros tenemos varios sistemas de Moncencope, ¿vale? Es un sistema que lo que tiene es que inclua varios componentes, no es un solo producto. Vemos que tenemos un soporte, una imprimación, lo que sería un polivetano líquido, ¿vale? Es decir, el alma del sistema es mediante un polivetano líquido, nada de cauchos, nada de membranas líquidas que luego, cuando curan, se concreta en una membrana totalmente adherida al soporte, perfectamente adherida. Va reforzado, os explicaré el por qué. Luego, el reforzado va incutido y terminamos con una terminación, que puede tener varias terminaciones. El soporte, este sistema, os decía, ahora no, y ahora de rehabilitación. Puedo entrar en rehabilitación porque cualquier tipo de soporte prácticamente lo admite. Cerámica, bandosí tipo catalán, que he visto que por aquí también lo tené, lo que pasa que lo tengo solicitado con este, superficies metálicas, incluso hasta podemos aplicar sobre telas alfálticas, bien adheridas, en buen estado, pero admite prácticamente cualquier soporte que nos encontramos en lo que sería rehabilitación. Son sistemas que tienen una certificación europea o eléctrica que son sistemas de implementación líquida para cubiertas. Sustituyen la tela alfáltica. Eso a los técnicos les interesa porque el caucho no sustituye la tela alfáltica. En cambio, este tipo de productos sí sustituyen la tela alfáltica y se pueden cubrir. Además, el caucho es simplemente un producto. ¿Qué necesitamos para el sistema? ¿Un soporte estable? Una vez que tenemos el soporte estable, lo primero que se hace es que se trabajan los puntos críticos. Los puntos críticos son medias cañas, fisuras, cualquier imperfección que podamos tener el soporte. Se repara el soporte. Una vez que tenemos remado el soporte, tratamos con lo que sería el poliuretano, todo lo que sería los puntos críticos, que es el poliuretano. El poliuretano debería ser, como yo decía, tenemos una mostrecita para que la vaya pasando, pasa que hay tanta gente que de aquí le llega al final. Esto sería un poliuretano, ¿vale? Un correditano líquido que tiene muy buenas ayudas. Exténdelo. Que tiene muy buena alumnación y es un producto que no pierde durabilidad. No se deriva con el paso del tiempo. Caso contrario es un caucho. El caucho es esto, no tiene nada que ver a nivel del producto químico, ¿vale? Luego podéis pasar, que veis las diferencias, ¿de acuerdo? Y este, pues, ni siquiera ese es totalmente deformable y recupera. Y este incluso no tiene nada de elasticidad, ¿vale? Ya con la mostrecita que pasamos lo vamos a ver. Pues lo que hacemos es, vamos tratando lo que serían los puntos críticos y lo que se hace es que se mete, como diríamos, un geotestil. El geotestil de tener que nosotros utilizamos para este sistema es un geotestil específico, también lo podéis tocar, es de estos que tienen una gran resistencia a atracción. No hay forma. A ver, era una pasión que he ido en alguna charla y me dicen, digo, no se abre, pero que lo hace por aquí, por aquí sí, pero se me lo hace por el centro, pues vais a poder comprobar que es un geotestil y tiene una atracción muy buena. Por eso podemos plantear punta de dilatación con este tipo de sistema sin riesgo a que fisure, ¿vale? Y hacer un pavimento improvisante continuo, pues, de miles de metros, de tres, de cuatro, de cinco, de cinco metros, ¿vale? Sí, lo paso por ahí. ¿Te hago gusto? Se embute, bueno, fijaros que se van tratando todos los puntos críticos, medias cañas, ángulos de 270 grados, ángulos de 90 grados, todo lo que sería el sumidero, ¿de acuerdo? Es decir, que sumideros, y cualquier elemento que tengamos adicional sobre lo que sería la cubierta, ¿vale? Que se va tratando. Y se embute. Una vez que tenemos los puntos críticos tratados, previamente, pasamos a lo que sería el tratamiento de la superficie. Exactamente igual. Lo que pasa es que, con este testil, no tan pequeñito, ya de mayor, de un metro de anchura. Se aplicaría lo que sería la imprimación, que yo os he dicho, para asegurarnos. Pero sí, sí, no se va a romper, no se va a romper. Así nos aseguramos un buen anclágeno, porque tal vez tiene muy buena adherencia a cualquier soporte, pero así nos aseguramos que si hay en la humedad, si hay, pues así nos aseguramos muchísimo más el anclaje, y es lo que nos da la garantía al sistema, que podemos llevar la garantía de 10 y de 25 años, según que se ha explicado lo que yo creo que tenemos, ¿de acuerdo? Aplicando lo que sería el polipetano líquido, que se aplica, pues al ser líquido lo más parece da un lucho, es decir, con un rodillo se va aplicando, ¿vale? Se embutiría el gestil, ¿vale? Que tenemos en el sistema, terminaríamos lo que sería de mutirlo, y ya luego le damos lo que es el acabado, para la protección de los ultravioleta, ¿vale? De sistema de morción cober tenemos varios, uno que se puede, sí, eso sí, esa pregunta no vale hoy. Nos están preguntando eso que compañeros, los estudios comerciales, nos están preguntando que qué vale, yo soy el técnico, yo solo lo voy a hacer de sentido. Pero la garantía que ofrece este sistema es mucho mayor, estamos hablando de garantías hasta 25 años, y incluso las telas atlánticas, pues el tiempo se degradan, se regilizan, ¿vale? Teníamos lo que os decía, varios tipos de sistemas, morción cober, en la temperación normal, que es con un bardín, que es esta de aquí, que ya se ve perfectamente discutido, luego si queréis puede pasar, y lo podéis ver, con todos los pasos y la terminación final, ¿vale? Aquí sería este ejemplo, ¿vale? Es decir, que veis que queda totalmente adherido, copia lo que sería el soporte, luego tenemos situaciones en las que podemos hacer hasta tráfico rodado, los mismos componentes, pero variando consumos, podemos hacer, eso es un parking del aeropuerto de Tapa Goma, ¿vale? Y ha llevado muchos años, o mucho, en que los cuadrados se han hecho de este sistema, ¿vale? Y luego tenemos terminaciones, que no lo tengo aquí, que podría ser, en Ciaramica, podríamos empatizar encima, ¿vale? Y con lo cual, hacemos una adecuación funcional y estética, en menos de dos centímetros, en rehabilitación, sin cargar el peso por metro cuadrado, lo que sería el forjado, que para rehabilitación, es un sistema, en lo que sea claro, sin cobre y cobre, a lo mejor en la grama, no aumenta, ¿vale? Y ahora sí, voy a entrar en la demostración práctica, ¿vale? Y, una vez hablado de lo que es la cubierta, que ya digo que cualquier, cualquier constata que tengáis, luego, podemos solventarla, en este canto, pues debajo de una cubierta, este es yo siempre, como hablamos de la corbente, debajo de una cubierta, siempre que nos vea, pues, una fachada, y vamos a la barra de la fachada, pero desde el punto de vista, de la rehabilitación energética, ¿vale? ¿Por qué es necesario, el aislamiento técnico, en los edificios, ¿vale? Pues hay estudios, y de varias fuentes, que nos indican, que la cantidad de energía, de un edificio, se concentra, sobre todo, en los números, aproximadamente, el 40%, ¿vale? Pues eso ya es una necesidad, y si tenemos viviendas, en el parque actual, que están perdiendo, o que tenemos, o que tenemos, de eficiencias energéticas, sobre todo, o en la normativa, que nos está viniendo ahora, de Europa, pues es totalmente necesario. ¿Qué son los sistemas traditivos? Son sistemas, de aislamiento técnico, por el exterior, para fachadas. Esto no sirve, para cubiertas, no sirve, para suelos, sirve, para fachadas, ¿vale? Yo me voy a centrar, en lo que es la volvente, en lo que sería, en lo que sería la fachada. Lo que hace, es que mejora, la eficiencia energética, del edificio. Es caro, pero luego, ahorro en lo que es gasto, consumo eléctrico, ¿vale? Es una inversión, totalmente amortizante. ¿Se me ha caído? No. ¿Se me oye? Es que parece que se me oye. Vale. La instalación del sistema, es tanto para horario, como para rehabilitación, por tanto, para rehabilitación, cobra mucha importancia, porque podemos hacer, un sistema de aislamiento, por el exterior, sin que el usuario, tenga que salir, y sin quitar, espacio útil, en el interior de la vivienda. ¿Vale? Aumenta la protección de la fachada, porque no, lo que es la estructura, no, no tiene, no, no se le va, es difícil que se deteriore, por todo lo que son los procesos físicos y técnicos. ¿Vale? Evitamos, por supuesto, los fuentes técnicos. Hay una infografía, que evidentemente, si tenemos un ayunamiento por el interior, pues hay cierta, por el fuente técnico, hay cierta deficiencia, se está perdiendo energía. Con el, el aislamiento por el exterior, pues cuando tenemos frío, dice, bueno, que al sufrir, porque me hace frío, porque voy a ver que venga del norte de la fenómeno, y dice, mi compañero, ¿cuánto para ti? sí, el miro se estaba atreverando, me dice, yo solo lo cuento, yo solo lo cuento, digo, cuando yo tengo frío, pero que me abrigo, pues eso sería como un abrigo del edificio, ¿vale? coge y nos abrigamos, y si evitamos, pues esas pérdidas de energía, y recuvenece la fachada, aquí yo no te digo, depende, depende de quien me lo haga, ¿vale? Porque este tipo de sistemas, hay que saber aplicarlos, muchas veces, no sé, pero el remedio, pero hay que esperar, igual, ni el no recuvenece, no lo merecemos, por el resultado final, por eso, por eso, es muy importante, tener instaladores, tanto del morce en cobre, que hemos hablado antes, como de los sistemas tradicionales, pues que sepan, y que reconozcan nuestro sistema, y eso para eso, pues que hay una red de aplicadores, aquí, en el, donde sería la isla, en Tenerife, que podría, de alguna manera, aplicar, y hacer lo que sería, el sistema más cultivo, porque nosotros, les hacemos cursos, y les enseñamos, todas las técnicas, para aplicar. Tiene todo, también tiene una certificación europea, el E.T., ¿vale?, y también tiene todos los sistemas que tenemos, ¿vale?, ¿qué sistemas de aislamiento tiene un grupo humano? Tiene el Trident EPS, el EPS, sería este de aquí, que lleva el coche blanco, ¿vale?, ahora veremos con la corrupación, en que se basa, tenemos el Trident EPS, luego tendríamos el Trident EPS, grafito, que sería el que incorpora, lo que es, el aislamiento de grafito, es decir, este tiene...